Tiene la palabra la diputada Dolores Martínez. Gracias, señor Presidente. El primer aspecto que llama la atención de este proyecto de presupuesto se ha dicho ya en el transcurso de este debate. Para mí está en la ausencia de partidas destinadas a administrar las consecuencias económicas y sociales que trajo aparejada la pandemia. Acá no se están estimando cálculos de IFE o de ATP. Incluso tampoco se encuentra algún otro instrumento que justamente podríamos haber diseñado en este Congreso, en conjunto con todas las fuerzas políticas. Era el momento de debatir estas cuestiones respecto a la pandemia. Es como si el Gobierno tuviese la certeza de que a partir del 1 de enero las escuelas van a abrir, que las familias se van a recuperar del impacto que ha generado la pobreza, o que las empresas se van a recuperar de la caída de la producción. Y el Ministro de Economía advirtió esto cuando vino acá al Congreso y dijo, si la pandemia continúa, habrá que hacer revisiones. Yo solo espero que estas revisiones no sean arbitrariedades, ni quitas de puntos de coparticipación a alguna provincia, ni que tampoco se suspendan restricciones que este Congreso puso a los superpoderes del Jefe de Gabinete de Ministros. No solo por respetar las facultades del Poder Legislativo, sino porque además los gastos que se están realizando a través del Gobierno respecto al COVID, no están cumpliendo con los estándares de transparencia. Y si hay algo que nuestro sistema político y la sociedad ya no resisten, son las alteraciones a las reglas del juego. La Argentina necesita certezas. Y entiendo que es difícil establecerlas en un contexto de una crisis tan profunda. Pero este presupuesto era sin dudas el momento y la oportunidad. Por el contrario, se habla de una recuperación de las jubilaciones, pero lo cierto es que aún no tenemos la fórmula para determinar si los saberes van a ser justos y reparadores, y si lo estimado va a alcanzar. Se habla de un presupuesto histórico en términos de política de género y la verdad sería muy bienvenido. Pero lo cierto es que las juezas no son elegidas por mérito. Y las mujeres, señor Presidente, siguen muriendo por abortos clandestinos. Para esto no alcanzan los etiquetados. Se necesita una ley, y esa ley es urgente, y esa ley es ahora. Son ausencias importantes en un proyecto de presupuesto que plantea como salida de la crisis crecimiento y exportación. Pero después de haber arreglado la deuda y sin considerar la pandemia, lo que estamos viendo es que el presupuesto presenta un desequilibrio fiscal y monetario que es grave. Cuando el presupuesto debiera ser la guía por la que podamos visibilizar y desarrollar expectativas, en cambio se prevé más financiamiento a través de emisión y pérdida de reservas. La novedad, el oficialismo gana adeptos al discurso del acuerdo. Y ahora advierte la necesidad de un acuerdo con grandes sectores políticos, económicos, sociales, mediáticos, para combatir el problema de la economía bimonetaria. Pero qué mejor espacio y momento para ponernos de acuerdo que debatiendo con los números, las expectativas económicas para el año que viene, tratando una verdadera ley de presupuesto. ¿Qué acuerdo político más estable y democrático puede haber que aquel que tenga a todos los partidos políticos presentes? Respecto a los cambios surgidos del debate en comisión, no queda claro si están calculados en base a nuevos ingresos. ¿Fueron redistribuidas las partidas para asegurar que tengan una fuente de financiamiento? Este problema de diseño incluso lo advirtió el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones de este año, cuando propuso crear una agencia federal de evaluación de impacto de políticas públicas que analice estas cuestiones. De hecho, él mismo consideró que esto sería el elemento central para estar en condiciones de discutir el presupuesto 2021, que garantice la inversión pública, que rediseñe prioridades estratégicas del Estado Nacional en consonancia con los estados provinciales y municipales. Pero la verdad que se va otro año con la peor de las crisis incluidas y seguimos sin un Estado que establezca prioridades en base a datos y evidencia. Y además se agrava porque en este presupuesto se suspenden justamente artículos de la Ley de Responsabilidad Fiscal y buenas prácticas de gobierno. Para mí, nada más figurativo. Voy cerrando, señor presidente. ¿Cuál es el país que plantea este presupuesto? ¿Uno con ajuste en el sector universitario y además, como ya dijo el diputado Giacobitti, incorporando controles violatorios de la autonomía de las universidades? Esperamos que esto verdaderamente se corrija. ¿Plantea este presupuesto uno con aumento de impuestos a la tecnología? Estas dos herramientas son columnas vertebrales de la Cuarta Revolución Industrial. Hay muchos interrogantes y creo también que este Congreso debe revisar sus formas de legislar de una manera mucho más profesional y aportando más calidad a la representación tal como describió la diputada Carla Carrizo. Y agrego, también debe hacerlo con menos opacidad porque no todas las discusiones y las planillas pasan por el debate abierto y público de la Comisión. Estas prácticas se arrastran desde hace muchos años y también hay que superarlas. Las inversiones necesarias para la recuperación económica son reacias a los estados donde los legislativos no deliberan correctamente. Los judiciales no dictaminan y donde no queda claro si quien traza los presupuestos tiene los mismos objetivos de quien los va a ejecutar. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada.